Este cuarto tiene de mejor. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te llenen en la arena. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes a un colega. Que aquí tienes a un amigo. Que ahora que ese idiota ya se fue. Que ahora que termina la mentira. Ahora es el momento de escapar de tu vida. Y volver a vivir mirando pa' ti. Volver a sentirte como amar. Hacer lo que quieras, entrar o salir. Sin nadie colgado a tu espalda. Y quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que la banda. Que ya se acabó el vivir para nadie. Que nada merece tus lágrimas. Y volver a vivir mirando pa' ti. Volver a sentirte como amar. Hacer lo que quieras, entrar o salir. Sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber. Que tú vales más que la banda. Que ya se acabó el vivir para nadie. Que nadie... A ver, a ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver, a ver! Gracias.